Ha aprobado la ley de reforma al artículo 97 de la Constitución Política de la República de Nicaragua en segunda legislatura. En el desarrollo de la segunda legislatura, diputados aprobaron por unanimidad la ley de reforma al artículo 97 de la Constitución Política de la República. Esta reforma está relacionada al actuar de las fuerzas policiales frente a los desafíos contra el crimen organizado en todas sus modalidades. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. También es deber del Estado proteger a las víctimas de delitos y procurará que se reparen los daños causados. La misma Carta Magna estipula en el título quinto cuáles son las instituciones encargaras de velar por la defensa, seguridad nacional y seguridad ciudadana, entre las que menciona la Policía Nacional, quien tiene como Jefe Supremo el Presidente de la República y actúa en estricto apego a la Constitución Política. No, 21 votos a favor, 0 en contra, 0 atención, 0 presente. Se aprueba en lo general la ley de reforma al artículo 165 de la Constitución en segunda legislatura. Durante esta jornada legislativa, los parlamentarios también aprobaron la ley de reforma al artículo 165 referido a la desvinculación de los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil de la Corte Suprema de Justicia. Los registros públicos en Nicaragua cuentan con normas propias para su funcionamiento con autonomía administrativa funcional financiera. El derecho administrativo tiene una estrecha relación con el derecho registral, ya que los registros públicos son una manifestación de la función administrativa del Estado, cuya función es dar publicidad a determinados actos y derechos para garantizar la seguridad jurídica de todos los nicaragüenses. Ambas leyes fueron abordadas en la primera legislatura y ratificadas este 16 de enero del año 2024. Las dos aprobaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Dariela Falcón, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.